Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras A todos, a los espaldos, a los compañeros, a todos, muchísimas gracias por permitirme, estar en la estructura y poder apoyar a los entornos. Venimos a dar todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo para el flamante ministro que es de la ciudad de San Julián, del departamento de Santa Cruz, de comunidades interculturales. Con la unidad de nuestro país vamos a conseguir el desarrollo y la integridad de nuestra sociedad y de nuestra producción en general como país. El pueblo como área urbana y rural debemos seguir adelante. Jallaya Collazo y Marca, Jallaya Proceso de Cambio, Jallaya Pacto de Unidad.